Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes En Buenos Días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial Y ahora en el segmento de Mascotas Vamos a hablar con nuestra estimada doctora Débora Valverde En el cual vamos a hablar sobre pioderma Vamos a escuchar que es esto Como siempre nuestra estimada doctora Débora Valverde De veterinaria Valverde nos trae todos estos temas De vital importancia para el cuido de nuestras mascotas Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida Muy buenos días, muchísimas gracias Siempre por la invitación vamos a hablar de este tema Que la pioderma es una de las principales enfermedades de la piel Que más comúnmente, verdad, nosotros atendemos Ok, ¿cómo le da esto? Porque yo le preguntaba que si esto suele dar a los perros Pero usted me dice que no, esto le puede dar a los gatos También, sí, puede dar a perros y a gatos, verdad Porque en sí la pioderma es una infección, verdad, de la piel Principalmente causada por bacterias Por las bacterias, en este caso, estafilococo, verdad Lo característico de esto es de que en la piel de los perros como en gatos Estas bacterias están, verdad, dentro de la flora normal, podríamos decir Es decir, es parte del hábitat de ellos Lo que pasa es de que cuando hay una disbiosis Es decir, cuando por factores ambientales, por factores inmunológicos Viene la piel, verdad O el mismo animal o el mismo paciente comienza a tener o se inmunodeprime Ok, ¿verdad? Entonces vienen estas bacterias, verdad Y hay un sobrecrecimiento Entonces ahí es donde comienzan a aparecer los síntomas Y los signos, perdón ¿Significa que esto es algo ya habitual, obviamente, de lo que es el sistema de la mascota? Sí, en la piel se encuentra en este tipo de bacterias En lo que provoca que tenga esta manifestación y reacción es cuando existe, obviamente, se distrae el sistema inmunológico de la mascota Primariamente, ¿verdad? Ok O también puede haber enfermedades o causas predisponentes que también pueden aparecer, verdad O pueden alterar lo que es la película, verdad, que protege a la piel Lo que vemos ahí, así es la manifestación que tiene la mascota Son las manifestaciones clínicas, verdad Los signos clínicos están presentes en enrojecimiento, que le decimos nosotros Eritema, prurito, decir picazón, verdad Lesiones características como son pústulas Las pústulas son esas ronchitas que contienen pú, verdad Existen también lo que son máculas, lo que son úlceras, verdad Ya han estado bastante avanzados, pueden aparecer costras Porque el paciente, el perrito o el gatito comienzan a rascarse y arrascarse Y entonces comienzan a lesionarse más ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay áreas específicas que le da esto o en todo el cuerpo? Puede ser generalizado, verdad Puede ser en todo el cuerpo o puede ser, verdad, en cierta área Pero por lo general presenta un patrón generalizado Nosotros cuando vemos dermatología, nosotros vemos patrones, verdad Dermatológicos, patrones, patrones, patrones políticos, patrones de costra Entonces nosotros vemos y comenzamos a ver todos estos signos Que los podemos nosotros, verdad, comprobar o corroborar con este examen que se llama citología La citología nos va a decir qué es lo que está pasando Que si hay un sobrecrecimiento de esta bacteria Y nosotros por este vamos a comenzar a dar tratamiento Cuando es muy difícil determinar el microorganismo posee un cultivo O si es muy, muy grave la enfermedad puede hacerse una biopsia Pero principalmente se hace este examen que se llama citología Donde nosotros vamos a ver qué tipo inclusive de pioderma es Porque hay diferentes tipos de pioderma Hay tipos de pioderma superficiales y hay tipos de pioderma profundas Donde ya afecta más ya la piel Es decir, la piel tiene diferentes capas Existe la epiderma y la derma Ya cuando es una muy profunda Afecta inclusive la derma o el tejido subcutáneo Entonces es importante porque dependiendo de esto Nosotros vamos a mandar el tratamiento Por ejemplo, cuando es una pioderma superficial Pues el tratamiento es un poquito menos agresivo Que cuando puede ser una pioderma profunda Siempre hay que Como siempre digo Hay que en los primeros signos o síntomas de esto Hay que acudir al médico Porque a veces, por lo general Nosotros en estos casos Hay que mandar antibiótico Y el antibiótico que tiene que ser específico Y tiene que tener un tiempo, ¿verdad? Para tratar Y a veces cometemos el error Que damos antibiótico Y no sabemos qué tipo de antibiótico estamos dando Y vamos a hacer lo que se llama una resistencia bacteriana Entonces, hay momentos en que Abusamos del antibiótico Que cuando nosotros lo queremos dar Ya para el problema específico Que queremos tratar Ya el antibiótico Ya no podemos usar ese tipo de antibiótico Y tenemos que recurrir a otro antibiótico Un poco más fuerte Y así sucesivamente Y puede llegar a un punto En que no tengamos ningún recurso Nosotros para poder usar Y combatir esa enfermedad También en este tipo de enfermedad Nosotros hacemos uso mucho De lo que es la champú terapia Cuando decimos champú terapia Es que nosotros usamos tratamientos Champú específicamente Antisépticos Que ayuden a combatir esa bacteria ¿Esto es aplicable en la piel? Esto es general, ¿verdad? Por lo general se manda un champú A C de clorexidina Es el específico que se usa más En este tipo de problemas Y tiene que ver, ¿verdad? Se le dice al dueño, al propietario Al responsable de la mascota Cómo tiene que usarse Esto, obviamente usted mencionaba Este tratamiento Cuando la persona vaya a aplicárselo O cuando las personas vayan a bañar a la mascota Y han visto que, obviamente Cuando ahí te das cuenta Cómo está la piel Si tiene uno de estos tipos de manifestaciones Las fotos que vimos Ya es un estado avanzado Bastante avanzado, sí Pero esto tiene un inicio Y puede ser solo en pequeñas manifestaciones ¿Qué es lo más adecuado? Obviamente van a tener ese examen Pero hay personas que pueden tomar la tarea Que he visto en varios lugares En los cuales hay unos pequeños pastes No pastes, perdón Sino que son unos cepillos Que uno ya les ingresa el champú De una mascota Y cuando lo va cepillando Va aplicando Entonces no se está fijando Porque no está tocando con su misma mano Entonces no puede ser que lo puede pasar ¿Qué pasa? La gente puede raspar esto Puede creer que esto es Solo siempre o sencillamente Un asco de la piel Y no lo trata Exactamente Pueden estar usando inclusive Productos que no son adecuados Ok Como estaba diciendo Existe en verdad Dije al principio Que existe esta pioderma De verdad Puede ser primaria Que puede ser de que Una pioderma que no tiene Ninguna causa predisponente Pero hay piodermas que Ya se dan por causas predisponentes Por ejemplo Hay perros Esos perros que son alérgicos Los perros que son alérgicos Tienen bien débil Lo que es el estratocorneo La barrera cutánea Entonces Al tener la barrera cutánea Bastante débil ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a rascarse más Y esas bacterias Que son oportunistas Y cuando hay un sobrecrecimiento de estas Comienzan a afectar las capas Más internas de ellas Entonces En perros que son alérgicos En perros que Y no solo alérgicos Atópicos Sino alérgicos A piquetes por pulga Alérgicos Al piquete De la garrapata Entonces Esos perros Tienen la predisposición A padecer De este tipo de problemas También Por ejemplo Hay perros que Desarrollan Sarna Ya sea Demodésica O sarcóptica ¿Verdad? Entonces También Todo eso Afecta La barrera cutánea Y entonces Ellos comienzan A Estas barreras Estas bacterias Oportunistas Comienzan a producir Dan esta signología ¿Verdad? De De Pioderma Es un Puede ser realmente Una patología Que afecta un poco más Y va a tener esta reacción Claro Se hace más Se complica más Se complica más Por lo que es la patología En sí Que obviamente Tiene que ser Las mismas manifestaciones En el aspecto Como lo ha hecho Usted con las armas Ya me da el estudio Y usted se puede llevar Ahorita lo que es Este alimento para gatos Para que pueda también Estar en la alimentación Adecuada Y escuchar Este tipo de patología O manifestaciones En la piel Es producto Cuando el sistema Inmunológico De la mascota Comienza a deprimirse Porque obviamente Hace que sus defensas Bajen Y esto comienza A tener una manifestación En su cuerpo Y es obviamente Más débil Para poder reaccionar Y obviamente Defenderse ¿Quién mejor Con una buena alimentación? Usted llama ahorita Y aquí tiene una alimentación Adecuada para ¿Este es para gatos? Este es para gatos Sí Pero también Hay para perros Y especialmente También para Ahí viene ya Con su recipiente Llamen ya Ok doctora Cuando se comienza A tratar ¿Cuándo tiempo El tratamiento Puede llevar A ti? Ya sé que usted mencionaba Que toda la dependencia Como puede ser Superficial Interna Pero Más o menos ¿Cuánto hidrata? Con aquel Propietario Que sea obediente Que sea obediente Que sea Organizado Entonces En Piodermas superficiales Puede dilatar Hasta Un mes Mes y medio Ok Y en Piodermas Profunda A veces puede dilatar El tratamiento Hasta tres meses Wow Entonces es un tratamiento Es una enfermedad Que nosotros Tenemos que poner Bastantemente Y como le digo Hay que tratarla Porque incluso Hay perros Que lamentablemente Los pobrecitos Lleva a tal grado Que puede inclusive Este A desarrollar Otro tipo Otro tipo De problemas Hasta una septicemia Pues Y la muerte Obviamente Esto puede llegar A la muerte Exactamente Cuando ya realmente Pues Ha pasado Mucho tiempo Cuando no se ha visto Con tiempo Cuando este No le ponemos Como dicen Atención A nuestras mascotas Doctora Como algo de la piel O el entorno O donde la mascota Está También hay que limpiarlo Muy bien Porque esto Se lo puede pasar A otra mascota Si se acuesta ahí O no O le puede alterar Porque usted decía Que esto Obviamente De la mascota Exactamente Muy poco Es decir Si un perrito Tiene pioderma Y tenemos otro perrito Al menos que tal vez Tenga alguna herida O alguna 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 lesión Pues puede Pero por lo general Es único Del perrito Que está 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 enfermo No No existe un contagio Así directo Además Pues como dije Mencioné Hay factores Predisponentes Que ayudan A desarrollar Este tipo De enfermedad ¿Los calores Afectan Cuando tienen esto? Más que todo Porque En cierto Pero los que tienen Que padecen El pelaje de ellos Tienen Un doble manto Decimos nosotros Un doble manto Entonces puede ser Que acumulen humedad Y a veces No se secan bien Entonces ahí Puede venir también Una infección Por bacteria ¿Verdad? Un sobrecrecimiento De esta Y puede dar Lo que es la pioderma Doctora ¿Cómo pueden Buscarse con usted? Aquí hay un amigo Estelidente que está viendo Esta El madre Y están notando Que su mascota Puede ser que esté Sufriendo de esto Y quieren obviamente Llegar a cabo Estos tratamientos Estos exámenes Para diagnosticarse Ellos Como la pioderma ¿Cómo se puede Abocar con usted? Estamos en Vía Libertad ¿Verdad? Frente a la terminal De la ruta 116 También nos pueden Encontrar En nuestras redes sociales En facebook En instagram Como veterinaria Valverde O doctora Débora Valverde Y en los teléfonos 2280-0388 Y en el 8328-6708 Ahí con mucho gusto Les atendemos También realizamos Todo tipo de exámenes Con respecto al diagnóstico De estas enfermedades Así es Porque usted tiene que ir Donde especialistas En la materia Que tengan Todos los accesorios Todos los recursos Y sobre todo El conocimiento Para poderlo aplicar Para el tratamiento De acuabar Somacota Que mejor Como nuestros amigos De veterinaria Valverde Ya tenemos El ganador De lo que es Esta comida Para gatos Y el recipiente Porque usted le guarde La comida Somacota Y es Luis Francisco Payán López Luis Francisco Payán López Vía Japón Saludos a toda la gente Vía Japón Piden pendiente Buenos días Nicaragua Muchas gracias Por su sintonía Mi estimado Luis Francisco Te esperamos en el canal Trae tu cédula Por favor Y aquí con mucho gusto Te van a hacer entrega Esta comida Para gatos Y el recipiente Para que la guardes Mi estimado doctora Muchas gracias Muchísimas gracias Siempre un placer Igual Ya está La invitación abierta Para que usted pueda enviar Sus cartas Y participar en esta gran promoción De lo que es La rifa para las mar Este próximo 29 de mayo Solo tiene que enviar una carta A las instalaciones de canal Escribir por el número de whatsapp Que aparece en la promoción Y usted puede ser El feliz ganador de premios Para su mamacita Así culminamos la revista Yo la espero mañana A 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos Gracias Gracias.